Desde la estrella polar, nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van allí. En tu clima trópica, ya no queda ni un rincón perdido, deja de mirarme así. No sé si a alguien le ha pasado el conocer a alguien y decir, estamos hechos el uno para el otro. Es exactamente lo mismo, es como, tengo ganas de tener contigo todo el sexo del mundo, pero tengo ganas de estar haciendo todas las conversaciones del mundo, porque nunca se te acaban. Lo que en mi cabeza quería hablar, sobre todo, era el primer momento en el que te metes con una persona con la que conectas en todo, en esa habitación. A mí me ha pasado, me ha pasado, y por eso quería dejarlo reflejado. Hay una palabra que no existe en el diccionario, que me apetecía poner, que se llama desnublar, no existe, desnublar. Y de hecho, cuando la estábamos escribiendo, Yarea me dijo, no podemos poner desnublar porque no existe. Y dije, pues por eso hay que ponerlo. He encendido nuestra habitación, como un faro por si vuelas lejos, He marcado mis costados con tu voz, He sentido fuerte la explosión, solo soy cuando me meto adentro. Y de hecho, muchas veces la gente se obsesiona con buscarlo, y no se busca. Muchas veces he encontrado gente de diez a mi alrededor, que luego no hemos podido tener nada, porque no está esa conexión 100% real, de tener a alguien a tu lado y decir, es que no se me acaban las conversaciones, es que no se me acaban las ganas de estar con ellos. Entonces, por eso no se busca, por eso se encuentra. He perdido la cabeza y no soy yo, estoy fuera de control.